Hola, buenas, bienvenidos a Gears Games, somos Aiden81, Glow9 y ¿con qué estamos hoy, Irín? Pues hoy estamos con Super Inferno Deluxe, que vamos a explicar cómo se juega, vamos a jugar una partita a dos y también nuestra opinión, así que ¡vamos allá! Inferno es un juego que nos trae Red Mojo y también Maldito Games, dependiendo si lo habéis cogido por crowdfunding o lo cogéis por Maldito después, es de 1 a 4 jugadores, 120 minutos, a partir de 14 años y de Fernando Eduardo Sánchez ¿Juegazo? Sí, y vamos a decir también los inoculadores porque esto tiene, tiene, tiene cositas David Benzal, Cristian Casado, Otazu, ¿vale? Es importante también Sí, además es que tiene un currazo... Bueno, este juego lo tenemos en unboxing en el canal de Proyecto Clear, tendréis por ahí el enlace y también en la descripción Con todos los detalles y todas las cositas que traía la edición Medusa, que traía ahí muchas cositas interesantes, incluida banda sonora Y es un juego, nada, que evoca la Divina Comedia de Dante, ya lo explicábamos, y que tendremos aquí que conseguir puntos de infamia para nuestra familia Cuantos más tengamos, pues ganaremos Un juego bastante, bastante curioso, no tan complicado como pueda parecer y que os vamos a explicar ahora Cómo se juega y después tenéis la partida Entonces, ¿cuál es el objetivo de Inferno? El objetivo de Inferno es conseguir el máximo número de puntos de infamia, o sea, más que los demás Y los puntos de infamia son los que se van a ir contabilizando con estas llamitas, ¿vale? Tenemos hasta 60, pero después tenemos también para ir aumentando ¿Vale? Bien, también se puede restar puntos, no todo sumar, ¿eh? Que eso es importante En Inferno, para conseguir estos puntos, lo que vamos a tener que hacer es llevar las almas a la zona Del infierno, que tiene diferentes círculos, ¿vale? Más grandes y más pequeños Y también visitando Florencia Que solo veremos que en los turnos, lo que hagamos en la zona de Inferno Afectará a la zona de Florencia Nuestros turnos se dividirán en zona de Inferno y zona de Florencia Que veremos cómo es esto Tenemos también por aquí una zona de marcadores de pecado Con diferentes cosillas que podremos ir contabilizando Y tenemos a Dante Aquí, que será el que nos indique al final de la partida Dante se irá moviendo cuando delatemos almas Y cuando llegue a esta zona, aquí, al final Pues se jugará, los jugadores restantes jugarán un turno más Y se acabará la partida y puntuaremos Bien, hay más cosillas por aquí Pero las iremos viendo a medida que vamos explicando el juego Que va a ser mucho más fácil Al comienzo de todo elegimos dos guardianes Uno rojo y uno negro Que además lo podemos poner aquí en la bandejita Que quedan muy chulos Bueno, se lo encuentran ahí ¿Vale? Hemos elegido a Cerbero y a Medusa Hay diferentes guardianes En total tenemos cuatro y cuatro Con la versión de Lux Pero creemos que Medusa está bastante interesante para jugar a dos Mucha gente lo recomienda Y Cerbero nos ha gustado ¿Vale? Cada uno tiene su figura Que te dice dónde la tienes que colocar Aquí tenemos a Cerbero y aquí tenemos a Medusa Y también tiene unos elementos Que veremos, cada uno va a hacer diferentes cosas Medusa convertirá en piedra a las almas Y Cerbero tendrá unos huesitos que nos permitirá espantar a las almas Y avanzar más con ellas Bien ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos ya aquí la reserva con diferentes tipos de almas De colores Bueno, estos son barriles Y invitados Que no se van a utilizar Porque vamos a jugar dos personas Entonces se utilizan solo dos sets Medios diplomas por aquí Bueno, están muy bien encajados ¿Vale? Que después veremos para qué nos sirven Monedas Nosotros vamos a utilizar monedas del deluxe Que tenemos aquí Dragmas Que son Bueno, estos son florines Los dorados Y dragmas Que son los plateados ¿Vale? Y tenemos unas almas en el cementerio Que son las que indican aquella carta De ahí arriba Y esa carta se pone debajo del mazo Cuando se acaben todas las almas del cementerio Pues Se ponen las que indican la siguiente carta Las almas irán pasando al infierno Tendremos que pagar A Caronte Para Para pasar el río Caronte ¿Vale? Para iniciar el juego Cada jugador va a tener Un tablero ¿Vale? Que es a doble capa Como podemos ver Donde tenemos nuestro hogar Una zona para poner barriles Y la torre que iremos construyendo A medida que conseguimos diferentes piezas ¿Vale? Tenemos aquí un set de piezas Hasta el piso 4 Tenemos Solo vamos a utilizar 4 De los nobles Y 4 pillos Pero veremos con cuáles empezamos Esto sería como una reserva Que no podríamos utilizar Hasta saber cuántos tenemos Ahora veremos cómo se hace eso Tenemos calaveras Que iremos marcando Aquí en el marcador de pecado Tenemos disquitos Que nos sirven Para cruzar una muralla Que tenemos por aquí ¿Vale? Si no, no podremos cruzar Y tenemos Diplomas ¿Vale? Si hubiese algún guardián Que tiene Hay algunos guardián Que tienen elementos específicos Para cada jugador Entonces los tendríamos también Pero en este caso No es el caso ¿Vale? Y repartimos Una carta De familia A cada jugador Hay unas cartas de principiante Pero vamos a jugar directamente Con las de familia Por ejemplo Voy a coger esta Y me dice Que mi familia Es la Donati ¿Vale? Entonces me dice Que empiezo Con un barril De cualquier color En mi zona En esta zona de aquí Entonces yo cojo De la reserva Bueno ¿Vale? Por ejemplo Cojo este Y lo pongo En esta zona Como me indica la carta Hay otras cartas Que pues te permiten Añadir un piso más O diferentes cosas ¿Vale? Esto es para la configuración inicial De cada jugador ¿Vale? ¿Qué más me dice? Pues tengo dos florines Voy a coger por aquí Tengo dos florines Bueno Dos cartas de fraude Que las cogeré ahora Dos dragmas Y empiezo Con tres nobles En mi hogar ¿Vale? Que son los que puedo utilizar Y esta Pues ya No nos hace falta más Ya Se guardaría Cada uno va a hacer lo mismo Bueno Importante Otra cosa Que me olvidaba Marca Que si somos dos Tres, cuatro jugadores El jugador de la izquierda Pondrá un marcador de pecado De color amarillo En esta zona Entonces por ejemplo En este caso Globo por ejemplo Tendría aquí puesta una calavera Y por ejemplo Imaginaos que el otro jugador Tenía esta ¿No? Pues yo sería el jugador De la izquierda Entonces yo pondría En el marcador rojo Una de mis calaveras Eso es parte también De la configuración Bien Hablábamos que también teníamos Dos cartas de fraude Robamos dos cartas de fraude Y estas cartas Las vamos a poder utilizar En diferentes situaciones En acciones Por ejemplo En este caso Cuando recibimos este bonus Cuando hay este símbolo Vamos a poder utilizar Las cartas de bonus Perdón De fraude ¿Y qué tienen las cartas de fraude? Vale Tienen como Unas habilidades instantáneas ¿Vale? Que las podemos utilizar Si tenemos este barril En nuestra zona de torre O en nuestra reserva Y elegiremos entre Por ejemplo En este caso Subir una en el marcador azul O una en el marcador rojo Y después tienen una Que es de final De partida Que pues nos hará Diferentes habilidades Tenemos que elegir Entre una de estas habilidades ¿Qué ocurre? Cuando juego esta carta Lo que hago Realizo la acción Si puedo hacerla La meto en la zona Del tablero Y la dejo así Porque después Esta Si tengo el barril azul Al final de la partida Me va a dar puntos Bueno Me va a dar puntos Me va a permitir hacer esto ¿Vale? Bien Por eso me quedo Con las dos cartas de fraude aquí Mis dragmas Y mis florines Pues entonces Decidimos Quien juega el primer turno Imaginaos que soy yo Y en nuestro turno Vamos a hacer Tiene dos fases Obligatorias Una es Llevar almas Al infierno O moverlas Si ya están en el infierno Y otra Es hacer una acción En Florencia Esto tiene relación Porque si yo muevo un alma A un escudo De esta forma ¿Vale? Pues tengo que ir a hacer una acción En esta zona Aquí En esta o en esta ¿Vale? Después os explico Todas estas localizaciones Da igual que si la pongo aquí El alma al principio O si la muevo Siempre El escudo Donde esté Voy a tener que hacer la acción En esa zona Salvo que pague Dos dragmas A mayores Y pueda hacerla En la que quiera ¿Vale? Bien ¿Y cómo se hace esto? Pues yo lo que hago A ver Es la primera partida La primera Sí, lo primero de todo El primer turno Entonces no hay ningún alma En esta zona ¿Qué hago? Pago un dragma Y muevo un alma La que sea A esta primera zona Al primer círculo Pues digo Mira, voy a mover el verde Le he pagado un andragma Y la pongo donde yo Donde a mí me interese ¿Vale? Hacer una acción allí Pues mira Por ejemplo Voy a poner en el No sé Venga aquí En el escudo este ¿Vale? Que bueno Esto tiene Tiene un nombre Estos son los cuartieri Los Los barrios Los barrios italianos Que os voy a comentar Pues tenemos el barrio De Porta San Piero Que es el de las llaves El cuartieri Bueno El de Porta del Duomo San Pierre Esqueracho El de Timón Y Il Borgo El de la cabra Vale Entonces yo he ido a Esqueracho este ¿No? Bien Pongo ahí Perdón, no la puedo poner así Tengo que ponerla recta ¿Vale? Entonces Si yo la pongo aquí Esta alma Voy a poder hacer alguna acción En aquello allí En la fase de Florencia Pero antes de pasar a la fase de Florencia Os voy a explicar Qué ocurre con todas estas cosas por aquí Qué tenemos que hacer ¿Vale? Bien Primero He movido un alma Está aquí ¿Es su color? No No es su color ¿No? Entonces esta alma sigue siendo Estando de pie Y esta alma no tiene dueño Es decir Puede venir otro jugador Y moverla En el siguiente turno Y no tienes que pagar moneda La moneda solo se paga Para cruzar el río Entonces pues En el siguiente turno Otro jugador puede hacer Y moverla Siguiendo las líneas de la cadena Salvo que algún guardiante Permite hacer otras cosas Puede ponerla aquí O puede ponerla aquí ¿Vale? Siempre siguiendo la línea ¿Qué pasa si llega A esta zona Que es su color? Pues si llega a esta zona Que es su color El jugador que lo ha movido Lo tumba Y se lleva Los puntos ¿Vale? Que indique Cuanto más abajo Obviamente Más puntos te vas a llevar Bien Cosillas a tener en cuenta Si hay otra alma Por ejemplo Si estuviese Este alma aquí Este puede saltar por encima Y ir al siguiente Hacer como digamos Un salto ¿Vale? Pero nunca 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 Puede ir más abajo De su color ¿Vale? Entonces si estuviese aquí Puede saltar directamente Y ya Consigue los puntos Lo mismo ocurre Si tenemos por ejemplo Algún otro elemento De los guardianes O un guardián O lo que sea ¿Vale? Y puede hacerlo en cadena Todo lo que sea Mientras no pase su línea ¿Vale? Eso es importante Bien Hay una Una excepción Que es esta zona de aquí Que es la muralla de Dite Que si por ejemplo Queremos bajar con el amarillo Si tuviésemos el amarillo por aquí Para poder bajar A la zona amarilla Tiene que tener una zona de paso Tenemos que haber conseguido Una fichita Que se consigue de diferentes maneras Y ponerla aquí Si la tengo aquí Voy a poder bajar a este Pero no a este ¿Vale? Siempre Para poder bajar Justo al de abajo De la muralla Tenemos que tener La fichita Y la fichita Es solo para ese jugador Si la pone otro No te vale Tiene que tener la tuya Puede haber fichas De diferentes colores aquí ¿Vale? Entonces así Se podría bajarla Y conseguirlo Bien Y en cuanto a movimiento Creo que ya Un poco más Bueno Están los guardianes por aquí Que ahora veremos eso Como afecta Hay algunos guardianes Que afectan a la puntuación Y demás Pero bueno Esto sería O sea Es moverse Siempre tenemos que hacer una cosa O cruzar el río O mover algún alma De por aquí Si llega a la zona Pues puntúa Importante Para cruzar el río Necesitamos un dracma Si no podemos mover ninguno Y no tenemos dracmas Tendremos que ir aquí ¿Vale? A esta zona Que es Pedirle un préstamo A caronte ¿Vale? Entonces lo que haríamos Bajaríamos nuestro barquito A la primera zona Perdón Nos daría dos dracmas Y según la puntuación Si pone que es al final Pues nos restaría esos puntos Si estamos ahí Al final de la partida Pero hay otras Que son automáticas O sea Te quitaría puntos En ese mismo momento ¿Vale? Así que siempre puedes pedir préstamos Para bajar al infierno Bien Vale Pues esto sería más o menos Todo lo del infierno Iríamos ahora A La zona de Florencia Vale Hemos dicho que hemos bajado A este escudo ¿No? Al escudo de Scratch Bien Una vez que yo estoy aquí Solo voy a poder hacer la acción De esta zona O En las localizaciones libres O las localizaciones Especiales O restringidas Veis que en cada zona Hay Una especial Y una de uso De libre acceso ¿Vale? Y cada una Podemos hacer una habilidad Porque En la fase de Florencia Podemos hacer Tres cosas Principalmente dos Pero Hay una Que es excepcional La primera de todas Es llevar Una Uno de nuestro De nuestro hogar Tiene que estar en nuestro hogar ¿Vale? A Una de las localizaciones Yo puedo llevarlo aquí Esta es de libre Y lo que me dice esta Que es el pajar Y es la La lujuria Es que Me puedo conseguir ya De la reserva general Un pillo ¿Vale? Nuestra familia se compone De nobles y pillos De hecho No podría Haber ido A aquella ¿Vale? Que es el mercado Porque para aquella Nos pide una restricción Que pone allí Que para entrar en esa zona Tienes que tener Un pillo Tienes que ir con un pillo Porque es el mercado Y ahí puede haber peligro Entonces Para ir a esa localización Tendría que tener Un pillo ¿Vale? Las versiones especiales Tienen como restricciones Por ejemplo En el de abajo Tengo que entrar Con un pillo O pagar una moneda O pagar un florín Un florín Efectivamente ¿Vale? Que en este caso sería la hoguera Y en los otros también pasa lo mismo Te dice Qué condiciones tienes Lo que aparece al lado Es para delatar Que después ya veremos Lo que pasa ¿Vale? Y lo que aparece En la zona de abajo Obviamente Es lo que puedes hacer En este caso En el pajar Pues permite procrear Digámoslo así Consigue un pillo ¿Vale? Si quieres explicamos Las habilidades un poco generales De cada una ¿Vale? Antes de seguir Con lo que hacen Tenemos el palacio Que para aquí tienes que venir Pagando un florín ¿Vale? Y si vienes aquí Lo que consigues Es un invitado Solo puedes tener Un invitado De tipo En tu torre Lo que harías Es cogerías un invitado Cualquiera Al que quieras Y lo llevas Voy a poner por aquí Lo llevas a tu torre Si tienes espacio Si no tienes espacio Se te complica Y no puedes hacerlo ¿Vale? Lo llevas a tu torre Y lo pones en una zona ¿Vale? Y además te dará puntos O sea florines Por el número de planta En este caso Sería planta 0 No me interesaría nada Porque no tengo No me da ningún florín Pero si yo tuviese A lo mejor La planta 1 Puesta Pues Lo pondría aquí ¿Vale? Bien Ese sería En el palacio Esto lo que me va a servir Este será para cuando Delate en el palacio Poder Bueno Poder delatar en el palacio Que veremos como funciona eso Que eso se simula ahí Y en esta misma zona De Florencia Podríamos ir también A la zona libre Que sería El verde Que es el banquete Que es el banquete Que puedes añadir A tu tablero Un piso más Como vimos Tenemos los pisitos estos Y le añadiríamos a la torre En orden En la zona de abajo Tenemos la muralla ¿Vale? Que te pide que tengas O un pillo O un florín ¿Vale? Y lo que te permite la muralla Es cambiar dos florines Por dos dragmas O sea O un florín por un dragma ¿Vale? También Colocar Un barril Un barril Que tengas en tu torre En la zona De bonificación Que por ejemplo Que por ejemplo Lo tendría aquí Podría coger este barril Ponerlo aquí Y obtener la puntuación Que me diría Que me diría Por cada diploma Que tenga puesto Me va a dar Dos de infamia Si interesa ponerlo Más al final ¿Vale? De la partida Aunque tú puedes venir A hacer la acción Y hacer solo parte de ella O nada Si no te interesa Y luego lo que te permite También es utilizar Una carta de fraude Gastando dos dragmas Pues las cartas de fraude Que teníamos aquí Gastamos dos dragmas Y las jugamos ¿Vale? Lo otro que tenemos aquí Es el banco El banco lo que te da Es que puedes Te da dos florines Más un florín Por cada invitado Que tengas en tu torre Es interesante Acumular Es todo como muy combado ¿No? Bien La zona de scratcho Que habíamos visto antes Lo vimos Que aquí se consigue Un pillo Cada vez que vengas aquí Y en el mercado Con un pillo Consigues un barril El que tú quieras ¿Vale? Te lo llevas Siempre que Solo puedes tener Uno de cada color En tu En tu Tablero personal En tu tablero personal Efectivamente Vale Luego en la zona de abajo Tenemos el patio El patio Te permite hacer Varias cosas Te permite coger Uno o dos personas Que tengas en la torre Personas tuyas De tu familia ¿Vale? Pillos o nobles Y llevarlos al hogar Esto Es aquí Si te viese Por ejemplo Una persona aquí Puedo coger Y llevarla aquí Porque estos espacios Son importantes Y eso también Porque si no No puedes hacer acciones ¿Vale? Bien Y después también Puedes reorganizar Lo que tengas en la torre Colocarlo arriba Abajo Como te interese Bien Y por último Lo que tenemos aquí Es la hoguera En la hoguera También podemos cambiar Florines Por dracmas Bueno Para entrar Tenemos que tener Obviamente Cumplir uno de estos requisitos Y después podemos Colocar O discos De la moralla de Dite ¿Vale? Para poder después pasar O mover Los marcadores De flejetonte Que son estos de aquí Que estos nos darán Puntuación al final De la partida Porque multiplicaremos Si tenemos aquí Diplomas Multiplicaremos El nivel Donde estamos aquí Por el El Digamos El lugar El valor Exacto Pues entonces Podría mover este más Así me daría Pues uno Por cuatro Por lo que sea ¿Vale? Esos puntos al final De la partida Y luego Lo que nos permite También Es O Mover Un Hacer la habilidad De un De un guardián ¿Vale? Pagando No Pagando ¿No? Sí Pagando un dracma Pagando un dracma O hacer la acción Del río Estigia ¿Qué es esta acción Del río Estigia? Esto lo que te permite Es Que coges Un alma Del cementerio ¿Vale? Si solo hay un alma De un color Tienes el mismo color Y si coges solo un alma Te permite mover Un marcador Que tuvieses aquí Por ejemplo Yo tengo un marcador Emplateado Moverlo uno O poner uno Si no tienes ninguno ¿Vale? Si cogiese dos Del mismo color Puedo mover uno De los de dorado Y si cogiese tres Del mismo color Podría mover uno De dorado Y uno de plateado ¿Vale? Aquí como hay uno solo Y bueno Los llevaría a la reserva Y esto sería Todo lo que se puede hacer En las zonas Podemos ir Repetir a la misma zona Aunque tengamos ya Familiares allí O si hay otros familiares De otros jugadores También Eso no hay ningún problema ¿Vale? Sí Otra cosa que podemos hacer Lo primero que dijimos Hacer habilidades En esta zona de Florencia O delatar Delatar un alma Este es importante ¿Por qué? Vamos a tener que hacer Igualmente lo de siempre Donde vamos al infierno Imaginaos que yo estoy aquí Ya tenía esto preparado Y digo Voy a delatar un alma Desde aquí En esta zona En las zonas de libre acceso No hay ningún requisito Mientras tengas espacio En tu zona En tu torre Para ponerlo Al delator No haría ningún problema ¿No? Entonces ¿Qué haría? Voy a delatar ¿Qué hago? Cojo a este señor Se viene de mi torre Lo primero de todo Luego Los familiares que tuviese Desplardados por Florencia Se van A mi hogar ¿Vale? Luego Cojo un alma Del color Del borde Que en este caso Sería El moradito Y la pongo en el cementerio Además de eso Siguiendo el color del alma Lo que hago Voy a poner Una Calavera En el color O moverla Si ya tenía calavera puesta ¿Vale? Y Puedo hacer El bonus Que me indique Solo puedo conseguir Este bonus Cuando hago Cuando delato A un pecado A un alma ¿Vale? Esto me permitiría Mover Un guardián O hacer su habilidad Y ganar un punto Por ejemplo Con medusa Lo que me permitiría Es coger Ir a cerca de un alma Y convertirla en piedra Y esta desterrarla ¿Vale? Eso sería lo que podría hacer medusa Y lo que haría Cerbero Es que en ese momento No se mueve Pero tú consigues Un hueso ¿Vale? Y en el próximo turno Que tú quieres mover Un alma Lo que Gastas El hueso El perro El perro Se viene A la zona Donde está el alma Y este alma Puede recorrer Todo Se asusta Del perro Y puede recorrer Todo Bueno No puede saltar Murallas Si no hay Hasta la zona Que sea Bueno Este se lo podría Llegar aquí Porque es verde ¿Vale? Pero bueno Pero puede recorrer Si fuese por ejemplo Yo que sé Azul Podría incluso llegar Hasta aquí Directamente ¿Vale? Porque se asusta Y el perro se queda aquí Y gastamos el hueso Eso lo podría hacer ¿Vale? Y por último Movemos a Dante Y Dante se mueve Por esta zona de aquí ¿Vale? Veis que hay diferentes zonas ¿Vale? Se movería esta ¿Qué pasa en esta zona? Cuando es un diploma Vemos Quien tiene mayoría En el marcador de pecado De diploma De... Perdón Morado Y en este caso Es el verde Entonces ponemos un diploma Aquí Solo las personas Que tengan diploma En esta zona Van a poder puntuar En esto ¿Vale? Así que eso hay que tener cuidado Porque iremos moviendo Y hay que conseguir Movernos Para conseguir poner diplomas ahí Hay otras cosas que hace Dante Porque Dante se irá moviendo En este caso Lo que se haría Sería poner Un alma Digamos General En el cementerio ¿Vale? Esta se pondría en el cementerio Y además Podría Activar Un guardián El que quisiese Lo que hicimos antes Moverlo Ponerlo Lo que sea Este también sería un diploma Este nada Este se saltaría Porque es un atajo Tal Y Si pone carta Pues haríamos la carta De fraude Utilizar la carta Y cuando llega Dante Al final A esta diploma celeste Se gana dos puntos La persona Se hace todo esto Y el siguiente jugador Pues Perdón Los siguientes jugadores Harían un último turno Bien Esto sería delatar Bueno En el caso De las Locaciones especiales Lo de delatar Tiene una cosilla especial Y es que si yo quiero delatar Bueno Primero tengo que tener un señor aquí de antes ¿Vale? Si yo quiero delatar Alguien Dentro del palacio Tengo que tener A este invitado Que ha cogido antes Y en mi torre Y a la vez también Tener espacio Para poner al delator A su lado ¿Vale? Tiene que estar en el mismo piso Lo mismo ocurriría Uy Que se me lleva Me lleva el piso Si yo estoy aquí Y quiero delatar aquí Tendría que haber tenido ya antes Este ¿Vale? Las especiales Tienes que tener Digamos Al invitado en tu torre Si no No es posible Básicamente era eso Lo que podemos hacer Para delatar Hay otra cosa Que es Se da pocas veces Pero se puede dar Y eso quiere decir Que no has gestionado muy bien Y es que El consejo familiar Imaginaos que ya no tengo Nadie en casa Y a lo mejor Tengo personas por aquí O tengo todas en la torre O tengo por aquí Y no puedo delatar Porque estoy aquí Y no tengo el invitado O lo que sea ¿No? En ese momento Hay que hacer un consejo familiar Primero vas a tener que hacer siempre La fase de 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 infierno De infierno Y en este momento Vas a tener que perder Dos puntos de infamia Y puedes hacer Una de tres cosas O Mover Un personaje De tu torre Al hogar O Si tienes un invitado Devolverlo Al palacio O si tienes un barril Devolverlo Al mercado ¿Vale? Para poder hacer sitio Básicamente Pero eso se da Pocas veces Y si no gestionas Muy bien El asunto Y esto sería Un turno O sea Fase de infierno Fase de pala De florencia Y en florencia Podemos hacer esas tres cosas O hacer la habilidad De la carta O Delatar O el consejo familiar Bien Como dije Seguiríamos jugando Hasta Que Llegue Dante aquí Los demás juegan el turno Y pasaríamos A puntuar Tendríamos los puntos de infamia Que hayamos conseguido Bueno Aquí esto va a ser Super simulado ¿Vale? Después en la partida Podéis ver todo Como funcionaría Exactamente Bien Tenemos puntos de infamia Tendríamos que ver Qué acciones nos hacen Las cartas De fraude Que tengamos De final de partida Por ejemplo Yo si no tengo Ni si no tengo azul Esto no lo voy a hacer Pero si tengo esta Puedo hacer las habilidades Que me dicen ¿Vale? Elegir entre una y otra Pues esto sería Poner almas En la zona rosa Que nos interesaría Y esto pues Conseguir puntuaciones Por Por palaveras Y demás ¿Vale? Entonces yo solo podría hacer Este Los demás no lo podría hacer Pues lo ajustaría Como fuese ¿Vale? Luego Es importante No lo hemos puesto aquí En el tablero ¿Vale? Pero contaríamos Cuántos espacios libres hay De cada círculo Empezando desde el morado Y lo restaríamos a esto Obviamente Estando como está Este panorama Todos irían Al mínimo que es uno ¿Vale? Pero imaginamos Este viene a uno Este viene a uno también Este Igual aumenta Lo puedes ver más claro En la partida Porque así Esto se mueve Según cuántos espacios Haya aquí vacíos Pues se restan Puntos Digámoslo así ¿Vale? Lo siguiente que sería Es El rescate de diplomas El rescate de diplomas Es decir Quien tenga diplomas Bueno Quien tenga medios diplomas Que hayamos conseguido De alguna manera ¿No? Por ejemplo Yo he puesto aquí un diploma Globo ha puesto otros diplomas Por aquí Porque lo de los diplomas Como vimos Se hace con Dante Si alguien estuviese empatado Imaginaos que aquí tenemos Solo se hace Si tienes calavera Si no, no ¿Vale? Imaginaos que este estaba Cuando pasó Dante Estábamos empatados aquí ¿No? Pues tenemos Las dos Tenemos diploma ¿Vale? Y aquí tenía uno Y lo que sea ¿Vale? Pero puede ser que haya pasado Dante Y tú no hayas conseguido diploma Pero si a lo largo de la partida Has conseguido medios diplomas Puedes coger dos medios diplomas Por uno Y coger un diploma Que tengas en tu reserva Y ponerlo donde te interese ¿Vale? Bien Pues una vez que hemos recuperado Los diplomas Y demás Pasaríamos a puntuar Esos diplomas Entonces por ejemplo Imaginaos Yo aquí tengo Bueno Vamos a ponerlo así Porque esto no sería lógico ¿No? Pero bueno Imaginaos que estoy en el 3 Y aquí el flejetonte Está en el 1 Pues ¿Qué me llevaría? 3 por 1 3 Exacto Lo máximo que puedes llevarte es 20 Porque puedes llegar a máximo a 4 Cuando llegas a 4 con la calavera Consigues un medio diploma Y después si tienes que seguir avanzando más Siempre vas a conseguir puntos ¿Vale? Lo máximo que es 20 Y lo mínimo pues sería 1 Porque 1 por 1 es 1 Y así iremos por cada línea Puntuando cada persona ¿Vale? Bien Después de esto Lo que pasaríamos a Contabilizar Es lo de los préstamos Según donde estemos Pues nos restarán los puntos De final de partida ¿Vale? Menos 3 Menos 4 Menos 5 Lo que sea ¿Vale? Y por último La excelencia en Florencia ¿Esto qué es? Vamos a conseguir puntos Según lo que hayamos hecho El que tenga más pisos La torre más alta Se lleva 4 puntos ¿Vale? Quien tenga más invitados En su zona Se lleva 4 puntos Quien tenga más florines Se lleva 3 puntos Y quien tenga más familiares En el hogar En ese momento De final de partida Se lleva 3 puntos Sumamos todo Y quien tenga más puntos Pues se lleva la victoria La partida A dos jugadoras Antes de nada Tres cositas Que no se comentó En el tutorial Cuando jugamos cartas de fraude También podemos jugar Las de la mesa Pagando un dracma A mayores ¿Vale? Y En estas zonas de aquí Los bonus Hay unas fichas Que puedes modificarlos Para que sea más variable el juego Y las zonas De las localizaciones Se pueden colocar Bueno, se colocan al azar Nosotros colocamos Más o menos siempre En la misma zona Porque A mí me ayuda Para saber Dónde están las localizaciones Básicamente Y con esto Vamos a empezar Tenemos ya puestas Las almas allí Sí Por lo tanto Esta carta Se va abajo Se va abajo Tenemos a Medusa Y a Cerbero Colocados en sus zonas De inicio Como debe ser Adante en el inicio Que lo habíamos oído Nuestros tableros Vamos aquí un poquito Por encima Y vamos a Coger la familia No Estaba al revés No sé por qué estaba Esa vez Huberti Vale Pues me da un florín Tres dracmas Muy bien familia Me caís bien A mí Obriaki Pongo tres nobles En el hogar Tengo puesto El primer piso De la torre Y dos Super grande Vale Y las dos cartas De fraude Que tienes que darnos A cada una Vale Y otras dos Y Yo tengo dos florines Y tres dracmas Dos florines Joli Pues pudiente Yo pensaba que la mía Era pudiente Pero la tuya Vale Y tú tienes que poner En el amarillo Lo tienes que poner en el amarillo Y tú en el gris Y yo en el gris Uy que bien Y las familias Se vuelven a la caja Que ya no se necesitan más Ya ¿Quién empieza? Pecadora ¿Pecadora? ¿Quién ha pecado antes? No sé O después La última No sé Que quieras Venga Ya que estoy famélica Vamos a darle Ok 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 Vamos a tirar millas Vamos a pagar un dracma Para llevar una almita Una almita Vale Vale Pues Voy a pagar un dracma Para coger un alma Y llevarla Al Serallo Esquerallo Y así Llevo a este paisano aquí Y puedo traer a un pillo Que los voy a necesitar Que no tenía ningún pillo Vale 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 No sé ni lo que digo Voy a ir aquí Y voy a Coger el azul Derecha Quieto Voy a ir de montar De montarlo todo Por favor Al azul aquí También Al scratcho Y voy a llevar al pillo Para coger Un barril ¿De qué color? Un barril azul Todo Lo que les hacen falta Para las cartas Vamos a ir a San Piero Y coger Las cositas San Piero Venimos aquí Y vamos a mandar Bueno Pagamos el florín Me lo voy a devolver Porque Le coloco aquí No Este no me interesa Este invitado no me interesa Me interesa el de la hoguera Que yo soy muy de llevar a la hoguera Uy Eso me suena mal Sí Que bueno Es el escobo Decreta quemar a los ejes En la hoguera Tenemos el naranja Que es Condotiere Que ordena ejecutar A los gemelinos Infiltrados De la muralla Tenemos el gris Que es Console de Arty Que condena a los retes En los fraudulentos Del mercado Y Con Valoriene Digiusticia Lleva a la justicia A los traidores de palacio Y todo lo tuyo Irín Vale Estoy quedando sin pasta Pues voy a apagar esto aquí Hay que reponer ahí Bueno Bueno Estas puertas El morado Este A esa zona de ahí Para poder poner un piso Que si no Se me hace mola Aquí No tengo donde poner la gente Ya Es que tú Vas apretadita Esto Vale Y tú esto ¿Tú ya estás? ¿Me tengo a mí? Sí, sí Ok Solo puse un piso Fui en el banquete Y me construí un piso En mi torre Vale Pues mira Vamos a ir al corgo Borbo Me llevo dos O corgo Es donde paramos ahí de nuevo Llevo dos puntos Y Me voy a mover a la hoguera Dije que yo soy muy de la hoguera ¿No? Vale Podría cambiar Tengo que pagar el florín Porque voy con un noble Y no un pillo Sí Podría cambiar Florines por drama Pero me he venido al drama Y puedo colocar un dinte O Dinte Dinte O Un cubo de flejeronte Flejetonte 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 Se va a quedar ahí Así que voy a poner un dinte Y Y Y Y Y ¿La estigia? O Utilizar un guardián ¿En serio? Voy a pedir ya crédito Bueno Tienes un drama Sí Pero El guardián es un drama Pero los otros son dos Así que nada Venga Vamos a llorarle aquí un poco al señor Que me dé los dramas Que los cojo Y los devuelvo Porque lo que voy a hacer es Quitar un alma de aquí Un alma pecadora Y voy a quitar Voy a quitar a este ¿Y dónde avanzas? Y Avanzo en el Morado Que es donde va a venir En nada Que no sé si lo llevas tú O lo llevo yo Pero parece que Me queda un señor aquí Me queda un señor aquí Que no sé qué voy a decir Como enseñar este Este señor Sí, bueno Que no hemos dicho los círculos De Del infierno Pero el primero es Limbo Lujuria Agula Avaricia Pereza Elegía Violencia Fraude Traición Y mucho pecador Mucho pecador De la prodera Pecador Pegador Mucho pecador De la prodera Bueno voy a buscar Uno de estos Y me va a interesar Pues págame florín Págame florín Bueno págale ese florín Pago este Voy a llevarme uno gris Sí Y Me lo vuelvo a hacer Y te llevaré un florín De vuelta Muy bien Y ya está Ah espérate Sí moví ¿no? Pues por la pinta que tiene allí no Ostras Me había apagado ¿verdad? Perdón Hago este Para Por orden Y Para orden Perdón A no ser que hayas puesto este naranja No lo puse yo antes Lo puse yo antes que vine aquí Vale Vale Venga Pues vamos a Delatar Que somos aquí Delatadoras Delatadoras Así que Para delatar Me puedo ir allí Vale Pues para delatar Voy a llevar a este aquí Y delato en la hoguera Por lo tanto este Viene aquí Porque tengo el invitado No podría Y el resto Vienen conmigo A su Casita Sí A hogar Coloca un alma Sí De Amarilla Amarilla Por lo tanto es amarilla En el cementerio Y Avanzas aquí una Sí Y te llevas Puedes hacer un estigia Más un punto ahí Un estigia Te llevas un punto aquí Sí Y haces un estigia Que bueno Podrás mover alguno de estos de aquí Solo Solo puedo mover alguno de estos ¿verdad? De los grises O poner o mover Es que me interesa Porque pongo el verde Y ya es para el siguiente Por si acaso Sí De hecho Espérate Ahora viene Dante Dante se mueve aquí Yo estoy allí Y la briga que tiene Si hubiese empate Pondríamos las dos Pero Puedo poner un diploma allí Y Estaría Vale Te toca Me toca Madre mía Es que necesito pasta O sea Necesito pasta Voy a mover este aquí Entonces voy a ir allí Que tengo un no Y voy a delatar Mira ya Como delata Que tampoco voy a conseguir Mucho más Pero bueno Delato Al gris Porque tengo el El invitado ¿Vale? O sea que tu pillo Va para el piso Primero Y con el invitado Mis señores Este Y este solo ¿No? Sí Que tiene muchos En la torre Y Es el gris Así que pongo Ah ya tenía una Alanzo Puedo jugar una carta De fraude Pagando dos dramas No Ah que te sale gratis Ja Esa es la de ejecutar El efecto internacional De una de tus cartas de fraude Voy a avanzar en la En la amarilla Poner uno en la amarilla Sí Me sale más rentable Me sale más rentable Y esto queda para después Y Y ahora Muevo a Dante Dante se mueve aquí Entonces ponemos Uno ¿Veis? De estos Almas en pena Y puedo utilizar Uno de los Guardianes Guardianes Puedes llevarte un hueso O ¿Qué voy a llevarme un hueso? Muy bien un hueso Estando Cerbero Y tengo que reponer Bastante Goloso Estando Cerbero Es bastante Goloso De verdad Como aprieta 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 No he conseguido Ningún punto yo Vale Pues vamos a ir Al portal del Duomo Con este Que me dan puntito Por lo menos Y Al portal del Duomo Vamos a buscar pasta ¿Ok? Me da tres florines Porque tengo Ya un invitado Aquí Ya viendo algo de dinero En mi reserva Ya me quedo un poco más tranquila Te toca ir Me toca Estamos muy apretadas De dragmas Da pánico Vale Te voy a mover Este nuevo Esto después Voy a poder mover tú Ah Es un riesgo Es un riesgo Vale Voy a mover esta de aquí Eso por ejemplo Hay un guardián Que es Eh Y voy a ir aquí Y me pongo otro piso El que bloquea El Anteo Que es el de las cadenas Ah Si puedes Puedes bloquear Si Le pones la cadena A uno de las almas Y así Solo la puedes mover tú Correct Vale Pues este viene Al colgo Y Voy con el pillo Y puedo cambiar Tres florines Por tres dragmas Poner un dite Poner un dite Que lo voy a poner Aquí Que parece que Pasa la bien Demasiadas almas Y Pagar dos dragmas Dos dragmas Y Y Voy a quitar ese alma ¿Has hecho un alma? Si claro Porque he pagado dos Para hacer aquello Entonces es solo un alma Y así Venga Voy a quitar el amarillo Y así me puedo poner En uno plateado Que va a ser El azul Vale Me toca a mí entonces ¿No? No tengo dragmas Pero es que necesito hacer Pues pidele Voy a pedir un préstamo Sí, ¿verdad? Voy a pedir un préstamo Tengo que hacerlo así Pago uno Y voy a ir Aquí Sí Y voy a delatar Y voy a delatar Ah, que ya delato Con ese señor de ahí Voy a delatar Con el verde Sí, no tengo más señores Por ahí, ¿no? No Pero me da igual Delato con el verde Entonces Ese no Ah, sí El alma verde Que luego se me olvida Es que luego se me olvida Donde venía De qué barrio No tengo más Vale Pongo aquí uno verde Me llevo un dragma Y puedo utilizar un Guardián Un guardián Voy a hacer una cosa Voy a ir con medusa Aquí Y lo petrificamos Petrificamos Y lo quitamos Ya esto Pobrecito Pobrecito Que no le dejan ir Ya ves No le dejan ir a la pereza Vale Y Eso ya estaría Pues ahora movemos a Dante Y Dante nos dice Verde En verde estamos empatados Así que cada una se pone Diploma Diploma Bueno Me gusta que empiecen Con nuestros colores Ya Está chulo Pues ya estaría Ok Venga Pues vamos allá Con un drama Estaba Lento bien ¿Qué haces? Me devolviste este Claro Tenía que ir aquí No podré ir ahí Yo te lo di Yo no te lo metiste Tenía que ir a la torre Perdón Posibilidades Posibilidades Nada Vamos aquí Que es el Piero este O sea el Piero Es como sea Y Voy a ir aquí A por pillos A por pillos Y así me hago Te toca ir Voy a apagar una Para coger este Aquí Y voy a ir con este señor Aquí Que me permite Llevar dos de tu torre Recuperar dos De mi torre Y después Reorganizar Y después reorganizar La torre Vale Que pide mucho Este juego Y yo creo que estoy jugando mal Pero bueno Vale Pues ya estoy yo Y sobre la partida Anterior a esta Logré tener pasta Dolor O sea Ni me lo creo Hay que tomar préstamos Aquí nadie tiene pasta De tope Sí pues yo ya me voy a chivar ¿Te has chivado ya? Sí No tenemos nada Lo único que te chives en ese mismo color Claro Lo tienes Ese Claro Ah mira Yo de lo malo malo me vale Sí sí Así que vamos allá Se supone que estos son atajos Y se saltan Cuando estamos jugando Vamos allá Vamos allá Vamos a ir con No es que este te lo dejo A poco para después Este también te lo dejo A poco para después Si no Cogí un drama Y te lo dejo A poco para después Vale Como me lo voy a dejar Fácil para después Voy Me voy a chivar Con Delatar Delatar sí Delato con el banco Por lo tanto Este es marrón Así que No tienes ningunos señores por ahí Tienes que llevar Todos los señores a tu casa Ah sí Voy a ir para aquí Hay mucho pillo Yo creo que el pajar Me gusta demasiado Vale Marrón Te llevas tres dragmas Eso es importante Eso ya empiezo a tener salud mental Bien Drama Dinero Dinero Ahora empezamos Vamos aquí Entonces puntuamos el marrón Así que te pones tu Eso es Eso es Por eso no había ido el marrón antes Porque quería los tres dragmas Arrearlos como fuese posible Arañarlos Ahí está Bien Ya puedo quedarme un poco tranquila Tengo dragmas ¿Cierto que iré? ¿Dramas? Dramas Te pondré más en mi vida Vale Estoy a esto de cantarla de favor Y dando más dramas en mi vida Ya está Tranquil Sí Ya está Ya te pillé Te pillé y ya está Voy a hacer una cosa Voy a usar el hueso Cuando se usa el hueso de Cerbero Cerbero se pone en la zona donde está este ¿Vale? Y este puede ir hasta donde quiera Y ha venido aquí Que se lleva tres puntos Un, dos, tres Porque corre Uy, y tienes en línea Así que, toma Puebesito Y entonces estamos aquí Te asustas, pobre Y voy a ir con el pillo ¿Te has sumado los tres puntos? Sí, claro Voy a ir con el pillo ahí Y quiero un barril Un barril Un barril Un barril gris Solo podemos tener uno de cada color ¿Vale? Vale Aparte, ya por más se sería absurdo Porque estás perdiendo Venga, vamos allá Vamos allá Vamos allá Que el pillo es interesante Porque aquí hay barriles Voy mal Voy mal de barriles ¿Qué tenemos allí de mercado? Mercado Gris, azul De este ya tenemos otro ¿Cómo se llama? Borgoña o... Sí, vino Sí Vino, armas Bordeos Vino A por el vino Viva el vino Venga, vamos allá Con un... Dragma Vengo No Vamos a darnos el dragma Y vamos a intentar hacer este Porque este ya lo... Me llevaría los puntos Pero claro, ¿qué es lo que necesito? Ah, pues podría poner un piso Podría poner una torre En el... Un piso en la torre, sí Sí, sí, sí En el Sampiero Sampiero, Sampiero Sampiero Venga, vamos allá Vamos allá Sampiero Que me da dos puntitos Y... Dos puntitos Y tengo... Que ir con el paisano Voy con este paisano aquí Voy a delatar Venga Con el pillo Como tengo el... El gris Vale Puedo delatar O sea, me llevo el pillo Y me devuelvo también a este señor Para aquí Lo pones ahí en el piso Y este alma gris va para ahí Vale, alma gris Entonces este avanza Me llevo Puedo usar una carta de... De fraude Puedo usar una carta de fraude Lo estás haciendo bastante bien con las fraudes No sé qué pensar De ti Qué límite eres De verdad Vale, venga Voy a bajar esta No sé qué pensar de ti Con tanto fraude ¿Qué haces de esa? El... El rojo El rojo Sí, el rojo naranja Así Sí Sí, bueno En realidad es naranja Sí Vale Puedo robar otra carta Que me va a interesar Vale Voy a robarla Gracias Vale Y... Ahora Dante Dante se viene para aquí Cogemos un alma Veige Veige Ah Para el cementerio Y puedo usar un... Guardián Un guardián Ah, yo creo que Medusa está guay Pero muchas veces también te quita las almas Para que se puedan mover ¿No? Entonces tampoco sé Ah A ti te gusta Va a llevarme el huesito A ti te gusta A ti te gusta A ti A ver, hay guardianes más complicados A ver, el de las cadenas también está guay Pero teníamos que elegir entre varios Lo he hecho mal Porque esto es naranja Y es naranja ahí, no marrón Ah, pues entonces Me acabo de dar cuenta de una cosa Puntos para atrás Vale Sí, sí, sí Me acabo de dar cuenta No sé por qué se me ha ido la olla Supongo por el fuego de aquí Perdón, eh Perdón Rectificado No os ponéis nerviosos poniendo comentarios ¿No has hecho mal en el minuto tal? Vale, he hecho una gloada, ¿vale? No os preocupéis Pero he reculado bien Vale, venga, os espero Te voy a dejar fácil Y... No tengo florines No se puede Error Ya Soy pobre Bueno, pues venga Voy a hacerlo como me dé la gana Gastas dos dragmas para ir a donde quieras, ¿no? No, gasto un dragma para coger un alma No, no, no No, yo los dos dragmas me parece una posibilidad muy interesante Pero... Y me voy al timón Al timón, timón Que pongo aquí Y ya sumo un puntito Porque es una del limbo Y me voy al timón Timón, timón Timón y pumba Y como voy con el... Y yo puedo ir ahí Puedo ir al mercado Y en el mercado me voy a coger Un barrilete Venga, vamos a hacer la broma Viva el vino Venga, ¿por qué no? Eh, quieto 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 Que va la torre ¿Dónde vas? ¿Por qué rayo va el vino tan pronto? Y después el barril es mejor ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? El tinto lo llevo un poco mal Voy a... Risas A mover este azul aquí Así no pago nada Entonces, puedo cambiar Un florín Por un dracma Me interesa Perdón, bueno No, ¿qué coño? No devuelvo el dracma Pago el florín Que es lo que tenía que pagar Eh... ¿Qué estás haciendo? Que voy aquí Que tenía que pagar un florín Vale Y lo cambié Y no lo cambié No lo cambié Me quedo así Entonces voy a poner un flejetón Te de esto No, un flejetón Un dite Un dite Ah... Tienes una línea recta Para usar con los huesos Estupendo Voy a poner Voy a ponerlo aquí Vale Como quieras Y... Eh... Y después puedo gastar Uno para un... Un... Un dracma Para un guardián O dos Para el... Estigia Para el río Para un guardián Eso ya como tú quieras Puedo... Puedo acumular huesos además Sí Bueno, ¿lo puedo usar o no lo puedo usar? Puedo pasar directamente Sí, sí, o sea Esto es opcional Si quieres lo usas Y si no, pues no Pero es interesante Que siempre uses algo Si no... Venga ¿Qué gracia tiene? No, es que el dracma no me interesa O si quieres hacer un flejetón No, porque ya acabo de hacer lo del dite ¿Es ese dite? Ah, es verdad Es verdad, es verdad Pues eh... Venga Gasto esto y me llevo otro hueso Venga O sea, aquí Tú que estás ahí estando un perro o algo Sí Bueno, te falta uno Y así le tienes contento Pues son las tres bocas A este juego tienes que aprovechar un mogollón Como me gustan los dineros Oiga Aprovechar mucho las cosas Y... A eso tienes que hacer muchas partidas Y te tira Venga Una partida tras otra Sí, 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 sí Al duomo 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 Y vamos a por dinero Que me gusta el dinero Que no está escrito Así que me llevo Tres florines Uy Ya me ha fastidiado Tres florines Podría haber hecho la leche Y me lo he hecho ¿Qué? Y te he movido el que no me ha hecho No, no, no Podrías haberlo hecho tú también Y no lo has hecho ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué? No, porque no tengo hueso Tú sí, yo no Ah, vale, 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 vale Por eso me has fastidiado Claro, claro No Sí, sí Me he fastidiado No Básicamente Venga, anda Mira No, porque si te fijas una cosa Yo donde puedo pasar es por allí Entonces si en un futuro quiero ir a por los cuatro puntos Que sí, que sí Está allí Pues voy a bajar el azul aquí Eh, ¿dónde estás? Se me vino ¿Qué has hecho? No, de hecho voy a gastar un hueso Para que venga este señor aquí Sí Y así hago todo esto Y te llevas tres puntitos Te quedas en el seis Y ya va Vale Y entonces voy ahí Que estos son las llaves Sí, eso es el San Piero O sea que tienes que ir O a la torre O si tienes un florín Puedes venir aquí al palacio Voy a ir al florín Con el palacio Al palacio florín Florín palacio Sí Voy a llevarme el amarillo Y lo pones Dos florines Tom Muy bien Muy bonita Venga, pues vamos a delatar Que es que a mí lo que me gusta Es el salseo de delatar Delatemos Delata Delatemos Delatemos Y ahora para delatar Vale Pues muevo esta para delatar Aunque podría Es que nos interesa meter más cositas Y tengo dragmas Vamos a meter almas por ahí Es que hay que saber meter almas Meter almas Para que tape Vale, delatar Venga Viene Este señor país Talmita Y voy a delatar Voy a delatar Con el verde Venga Entonces Recupero los pillos Madre mía Qué hogar Qué hogar de luz curioso Que me ha quedado Yo la pillo De verdad Eh Perdón Que me distraigo Vale Movemos esto Perdón Este no El verde Ah, pues entonces Igual me interesaba el marrón No, no, no El verde está bien Está bien el verde Vale Está bien el verde Vale, te llevas un dragma Y puedes utilizar un No No A ver No Me interesa delatar El pillo este ¿Por qué? Porque me llevo Moviendo aquí Me llevo tres dragmas ¿Y dónde estaban los pillos y todo eso? Estaba aquí Y aquí Los pillos los tenía Vale, pero ese es azul Este es marrón Ah, no No, está bien, está bien Está bien, déjalo Está bien, está bien No he dicho nada Está bien Ese es el verde Y es un dragma Y un tal Que así me puedo llevar el hueso De Dios Que le tengo yo ganas al cerbero Al cerbero Para hacer una recta después Vale, el profesor avanza A Dante Que va aquí Y en el azul Estoy yo Hola, diplomita ¿Qué te está pasando, Irín? No sé Venga Te has quedado con los Vale, porque tienes todos los diplomas de abajo Ah, no Todos, ¿no? No Vale, me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Te toca a ti Venga, te toca a ti Toco Toco, toco Es que, de verdad Este juego O sea Es muy prestoso de jugar Nos encanta Pero te exprime el cerebro Hasta que te empieza a salir un poquito de humo por las orejas Vale, verás lo que voy a hacer Verás Voy a gastar un hueso Venga Y voy a hacer esto Espera, espera El cerebro se viene para aquí Y hago Cuatro puntazos Cuatro puntazos Un, dos, tres, cuatro Y tengo que ir a esta zona de aquí Tienes que ir a la zona Que me interesa ir ahí para subir una Bueno, pero no te pongas agresivo, mujer Esto Que te has creído que has hecho la jugada de tu vida, ¿no? Sí Pues es que yo tenía pensado hacer eso Porque cojo el huecín Asusto a este de aquí Viene para aquí Y dice Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Y esto es en En Serayo Ah, sí, sí Voy a llevar un pillo Llevo un pillo Y Tengo el barril del vino Pues vamos a por las armas A por los reyes A por los reyes Madre mía Madre mía, madre mía Y te toca Me toca Yo tengo que delatar Te toca Lo siguiente que vamos es el amarillo Bueno Ay, la madre que me ¿Qué has hecho, Irín? No te La has liado A ver, cuando Irín la lía No sé qué la pasa, pero Eso es humo Eso es humo, ya Eso ya es humo Claro, porque no tengo para colocar Quería delatar en el amarillo Pero no puedo Puedes delatar en el verde Solo puedes delatar en el verde Ya lo sé Pero puedes delatar Ya, pero no me sale la jugada que yo quiero Ay, la señora Que quería hacer una jugada de estas De mirada Así se juega ¿Cómo? Y hago encima de los florines Te tiemblan Pues en el verde Tienes que irte a las llaves Y a las llaves Sí que te puedes ir con esta Pero entonces No me quiero ir con las llaves No, no, es que tienes que ir a San Piero No tienes opción Pues nada A las llaves Entonces este Voy ahí, delato con este señor Un veraceto por aquí Esto, el cementerio está No tengo nada más Sí, tengo este Tienes ahí El problema es que después viene Yo quería estar ahí para después Pero vale Ah Entonces era verde Verde es de aquí Sí Me llevo un dragman Sí Y un huevo es un guardián Un guardián Un guardián Me quiero un huesito Sí, sí Cervera nos gusta Pero Esto Aunque Los hay más complejos Hemos buscado un poco Habría que jugar alguno más De encadenarlos De encadenarlos Mola porque los usas tú Espérate Espérate Que he delatado Ah, sí Entonces ahora Esto Se salta esto Viene aquí Y en el amarillo Pues te lo llevas tú Qué bien No sé, te digo yo Que no sé qué estás haciendo No, yo tampoco No sé qué estás haciendo Pues jugando mal Básicamente Ya Ya Sí Eso Vale Vamos allá Vamos Pijín ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos Pijín? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos Pijín? Es interesante Vamos a ir al Borgo 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 Venga Voy a pagar un dragma Y con el borgo Me vengo aquí Sí Sí Me vale Me vengo ahí Y el Pillo Se viene aquí Vamos Cómo le gusta el Pillo La urela Oye Con tres Corines Cambio tres dragmas Puedo poner el Ditte O O No sé No sé Si me gusta el Ditte O en este caso Quiero poner un Mover un cubo Mueve un cubo Si mueves un cubo de flegetonte Dos espacios a la derecha O mueves Dos cubos un espacio Pues voy a hacer el flegetonte Porque voy a Mover Aquí interesa Porque cuantos más vacíos hay aquí Va a ser un problema Entonces interesa que Estén avanzados Dos cubos Un espacio Vale Y lo que voy a elegir Son ¿Qué haces? ¿No ves ahí? Ah No ¿Flegetonte? ¿Flegetonte? No me gusta el flegetonte Si es que por algo Pongo siempre el Ditte El flegetonte no me gusta Pues Aunque bueno Está allí la cosa interesante Está la cosa interesante Vale Pues vamos a mover El morado y el azul Vienen a cinco Venga Así a ver si lo que me duele mucho Vale Y después lo otro que tienes es Espera Espérate Porque el morado va más seco que nada El morado Si no pones No, espérate Ya, ya, ya Pero el morado Luego Estoy mirando para después Porque igual El azul Si que parece que se llena bastante Y el marrón No tiene mala pinta Venga Pues vamos a ser estos dos Pues los otros nos van a dar Eh No, no, no El gris Gracias No El gris estás tú Vale, vale No, no, no El marrón El marrón El marrón y el azul Sí Es que estoy mirando para después Edín Que me aviso a muchas cosas Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Guardián ¿Quiero Guardián? ¿O no quiero Guardián? ¿O Estigio? No, prefiero Estigio Venga, tengo Dragmas Vamos a ver Estigia Con dos Dragmas Me voy a la Estigia Y ahora ya sí Ahora ya sí Quitas aquí el alma de allí Sí Voy, voy, voy Quito este alma Y ahora repongo el cementerio ¿Vale? Pero Con el artigio Tendrás que mover Ya los tienes O sea que se lo vas a mover No vas a poner ninguno Oh Es verdad Bueno, pues voy a mover el morado Que pasa, lo subí No, el morado no fue el que subí Subí el marrón Subí el marrón Perdón, Iri, que son muchas cosas Son muchas cosas Y ahora ya sí te toca Ahora sí te toca Yo voy a ir aquí Punto este que son Dos Voy a ir aquí al ahorco este Y recupero Este Y esto No No tengo espacio para delatar ¿Cómo me he quedado la torre llena? Y ya está Bueno, amigo Ostras Entonces tengo que reagrupar Esto es muy malo que te pase En la partida Pero mira, a ver si lo veis Es algo horrible Es el reagrupar Ah, bueno ¿Y esto cómo se hacía? Consejo Bueno Consejo, sí Familiar Ahora te toca Puedes ponerlo Mover donde quieras Aquí, primero Ah, no hemos repuesto ahí Ah, sí, perdón Las que son Rosa No, para No, esta ya estaba Esta es la anterior Cuando se pone Hay que ponerla abajo La carta Sí, pues no lo hice Pero es este El amarillo El verde Y el gris Oye, oye 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 Este alma está rebelde Es rebelde esta alma Oye De verdad Bueno, pues venga Cojo otra Ala, toma por saco Esa no quiere Que esa no quiere, tío Vale Y se pone ahí abajo Vale Consejo familiar Vale, primero tienes que hacer algo En el infierno Da igual a dónde lo hayas puesto Ahora Consejo familiar Tienes que decidir qué haces Si llevas un familiar aquí Sí O si descartas un barril O si descartas un Familiar aquí Vale Y pierdes dos puntos Es genial Jolín Pues no está hecho posta Para que veáis cómo se hace Pero Básicamente es eso Estupendo Vale Básicamente es eso Madre mía Pero cómo las lío Vale Yo voy a ir con un pillo Ah no, espérate Pillo Tengo que primero hacer cosas Estoy allí Necesito ir allí Vale Vale, entonces yo sí o sí Tengo que ir al patio La siguiente Porque si no me voy a hacer lo otra vez Bajo una de estas Pagas un drama Llevo el verde Aquí Y con esto voy a llevar al pillo Al mercado Vale Y quiero el barril El barril Burdeos El vino Venga Pues todo Vino Ok Ahora ya sí que sí Venga Pagamos un drama Pagamos un drama Y hacemos un drama Vale, este aquí Nos vamos al patio Recuperamos dos paisanines de la torre Y podemos reorganizar la torre Madre mía Qué liadas Venga ¿Estás? Sí Llorando Estoy llorando Vale Qué liada más grande Qué liada más grande De verdad Vale, pues voy a mover Este aquí Sí Y con este señor Vale, pago un florín Venga Pago un florín Ahí sí Esto no lo voy a hacer Vale Voy a poner un barril Un barril en su sitio Dos Tres Cuatro O sea Uno Dos Me doy tres puntos El azul No Voy a usar el azul Para que me dé medio diploma Sí A ver La bandeja está genial Pero cuando se ponen agresivos No quieren salir Toma Pagabas un florín, ¿no? Sí, porque has puesto a ese Sí No, ya lo pagué Me quedaba uno Y lo que voy a hacer Es pedir un préstamo ¿En serio? Sí Vale No me quita puntos por ahora, ¿no? Vale Y entonces voy a gastar estas dos Para jugar la carta de fraude Que pone ahí Sí Y voy a subir en Este Y voy a robar una Voy a robar una Puf, 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 puf Bueno, voy a robar Vale Ok 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 Pues Está la cosa graciosina Podría que usarlo De ese lado Está la cosa graciosina Vale Vale Pues vamos a ir Al Uf No, que peña no que ver O si quiero No sé si quiero Espérate No sé No, yo quiero el duomo Duomo, duomo Duomo Sí Da igual Bueno, pues te lo dejo Voy al duomo Y adivinad qué Pasta Florines Venid a mí, por favor Que llevo mucho tiempo sin dinero Te lo veis Vale, me toca Sí Puedo Delatar Fuf Voy a delatar Voy a delatar Si puedo Vale, sí Voy a mover aquí este Que me da dos puntos Sí Y voy a delatar allí Con el pillo Toma tu pillo Y me llevas Y ponemos una grisa Aquí Y ahora a ver si me deja un poco Recupero Estos En el gris Llego a este Y me da otro medio diploma Toma ya Sí señora Los diplomas Verás que risas Vamos a ver Medio diplomita Sí Vale Y Juego una carta Con una carta Vas a jugar dos cartas seguidas No te creo No te creo Vaya con bazo ¿Qué vas a hacer? No Es un fraude Un fraude demasiado bueno Un fraude demasiado bueno Espérate Uff Me parece bien Voy a jugar Esta Estupendo Pero no voy a subir el azul Voy a jugar Una Instantánea De una previa Y lo que quiero Es Amarillo No me interesa Vale En el rojo Voy a subir el rojo Y la pongo aquí Vale Y la muevo Dante Y la muevo Dante Bueno Tengo que recuperar Tienes barril rojo Y azul Tienes ahí la del medio Que tienes rojo y azul La carta Yo te lo digo Porque esa Está Algo lenta Venga Hay rojares Venga Y con esto Voy a mirar una cosilla La reina del fraude Ha llegado Habrá un paso Madre mía Vale Puedo pasar Uno para atrás Y uno para adelante De mis Skulls De estos Vale Voy a avanzar Este Y voy a retroceder este Vale Madre mía Si ya no sale ni en cámara Ya puedes poner todo más para aquí Porque tu fraude Empieza a dar miedo Tu fraude empieza a dar miedo Madre mía Que fraude Nunca he tenido tantas Que fraude lenta es esta mujer Bueno voy yo Venga Vale Pues venga San Piero San Piero San Piero Que voy a palacio Donde las cosas Se hacen despacio Un florín Un florín Un florín Y me voy a llevar Y no voy a ir más Pues me voy a llevar Es que los que interesan son estos Porque tienen menos espacios vacíos Me voy a llevar Cuando quiere Y me devuelve dos florines Porque lo coloco en el piso 2 Venga Vale Estamos 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 Y ahora es que Cuando iré me va a poner Ahí me topo de ciertas cosas Ya verás Alma levantada Solo está Bueno está esta y esta Bueno pues moveré Bueno tenía un huesito Calla Tengo un hueso Tengo un hueso Pero tampoco me sirve de mucho No me sirve de mucho No me sirve de mucho ese hueso Bueno pues venga Apuntúo esta Y te llevas Dos En la verde son dos puntos Y voy a llevar A un señor de estos Aquí Y me da Un pillo Estupendo Venga acabamos de hablar de dragón Ah no si yo voy a delatar No tengo tal Yo voy a delatar Delato 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 a este pillo Que está en la hoguera Haciendo cosillas Que te atas a ver Que estaba haciendo el pillo Por lo tanto Es un amarillo Para el cementerio Recupero Mis familiares de por ahí Que igual es muy feliz Mucho noble Mucha nobleza Vale He delatado He puesto eso He puesto aquí Y tengo que hacer algo más He delatado en el amarillo 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 He delatado en el amarillo Así que subo Y Y ahora ya muevo a Dante Ahora ganaste esto Sí ¿Diciste estigia? No Y es un punto Y es un punto más estigia Un punto más estigia Pues tienes dos grises ahí Te puede ir bien Para subir alguno dorado O puntuar algo Sí Es que voy a intentar Poner algo dorado Sí Vamos a quitarles Y va a ser el dorado Tienes que saber Qué es lo que vas a puntuar Sí Pues voy a ponerlo En el azul Bueno Es que si lo pongo En el gris Al poner ahora Es cuando me llevo La bonificación ¿No? O sea Esto No No es que sea la bonificación Solo he llevado la bonificación Cuando De 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 No Has delatado con este Por eso te da la opción De Ah vale 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 Es verdad Es verdad Piensa ver si vas a llegar aquí Ya Es lo que estoy mirando Porque igual te interesa A lo mejor subir más Uno o no Pero bueno Como tú ves Bueno Me daría medio pergamino Cuatro Medio pergamino Por ahora Y el cuatro de después Si consigues Ya 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 Es que igual es casi mejor Si La puntuación Bueno No Voy a jugármela con el El azul Porque igual En un futuro llego Que eso Y ahora Movemos a Dante Por lo tanto Te pones ahí un diploma En el rojo Vale Recogiste todos Estos señales Si Y puse ya el alma allí Y todo Toca a mí Tengo un problema Toca a mí Tengo un problema Tengo que cumplir Y yo allí Vale No estaría mal Es que ve Tengo que pedir otro préstamo En serio Pues te quitas ya cinco puntos Si bajas otro préstamo Te va a quitar cinco puntos Que ya pasarías el Claro Pero si muevo aquí Bueno pues pide el préstamo Pídelo Bueno puedo mover No pero es que si muevo Tengo que pagar un florín Como tú veas Pide el préstamo Voy a pedir un préstamo Venga Ya me voy a jugar Vale Pues Pides el préstamo Quitas cinco puntos Y toma Dos dragmas Mis dragmas Tu drama Tu drama De que me presto Yo por lo menos voy al banco El banco me lo da No me lo quitan De nada Uy Vale pues voy a Es que tiro aquí cosas Ya Ese es el problema de esto El amarillo Va a ir aquí Espera Ahí Apagando uno Entonces Bueno vale Voy aquí Vale Puedo cambiar No es un pillo Entonces tengo que pagar ¿No? Si Pago Voy a usar un barril Espérate que esto Esto es por los diplomas Que haya puesto Esto es por lo que haya avanzado No sé si me gusta mucho Lo que me están liando Pero vale Déjame un momento Este ¿El cuál? El Burdeos ¿Qué era? ¿El Burdeos? Un, dos, tres, cuatro Ah Reglamento todo Será uno por cada calavera que tenga Todo el reglamento Es que hay veces que hay que darle una Vale Pues mira voy a ir a eso Voy a poner Burdeos aquí Un punto por calavera ¿no? Si Un, dos, tres, cuatro, cinco Y Con dos dragmas Que no Solo tengo uno ¿Cómo pedir otra presta? No No me he pedido otra presta Ya has pasado el limbo de perder Se puede perder varios préstamos Eso sí que nunca Te ha pasado de seguido Claro que sí La gracia es que te arriesgas a perder A perder todo eso Pero Por poder Por poder puede ser Que está Irene repasando ahí El reglamento Y que la verdad que es eso Que este juego chucha Chucha Te quema ahí las neuronas Pero está, está muy chulo No, es el préstamo Préstamos, préstamos Siempre que puedas Venga, pues venga Dame otro préstamo ¿Sí? Sí Esta mujer está con una cara Vamos a pedir otro préstamo Eh, otro préstamo Entonces me muevo aquí ¿no? Sí Te bajas ahí y te quitas Ah no Luego, luego, luego Entonces ahora Gasto dos Sí Déjame el reglamento a mí un momento Que voy a mirar una caja Vale Porque voy a usar este Que puedo mover el verde O ganar tres puntos de ¿Talas gasté? Son estas ¿no? Sí No, son estas Tres puntos O Moverme Que tampoco te especifica Donde tienes que guardarlo Pero Moverme en el verde O tres puntos Venga, moverme en el verde Moverte en el verde Y ya estaría Estupendo Estupendo Que no tengo señores Voy a tener que delatar Sí o sí Vas a delatar ya O sea que es el gris Sí o sí Vale, es bueno saberlo Es el gris Bueno, delatas tú O delato yo Lo que veas Pero Yo tengo que delatar Sí o sí Pues venga Vamos al infierno Con un drama Voy a poner esto aquí Y hay que reponer Hay que reponer Ay, perdón Que son estos Que son Marrón Verde Amarillo Y naranja Eso hay que ponerlo Marrón aquí Y esto ya así Ahora ya así Baja Y con eso me vengo Aquí Cambio tres florines Por tres dragmas Puedo poner en el dite Lo pongo Y Por uno un guardián O Por dos dragmas El río estigia El río estigia Claro pero En el río estigia Solo voy a usar En los plateados Porque solo es un alma Del mismo color Así que Pero mira si te puntúa Después Subir Puntuaciones Ya Este lo tienes muy atrás Por ejemplo Ya Vamos pero no sé El azul es el que está más a tope O el marrón Si no pero También piensa que Podemos arrestar por las almas Pero ver Unas almas también Se van a poder curir Si Tu que tienes Yo no he puesto ninguno de aquí Nada Voy a coger un guardián Y me cojo un Ya está Ya tengo que ir Vale me toca Tengo que delatar Si o si vale Muy bien Pues delata Delata que no llego ¿Dónde me interesa delatar a mi? Rojo no tengo Primero Aquí no puedes Y segundo Solo estás en el El pajar O sea Si te interesa Delatar el verde Eso no puedo delatar En un No El morado Ah bueno Eso El morado Vale Y eso es El escudito El timón Timón y pumba Es el timón De Seragio 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 Pues nada Guardo Y voy a Timón O allí de todo O aquí Usted lo quiera No voy a poder pasar No Vale 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 Entonces Delato con este Bueno Se viene por aquí Y recupero A este señor Y es en el verde Por lo tanto Un arma verde Un cementerio Un verde No No es el verde Jolín Me está diciendo Seguro el verde Es el morado Jolín Que es el morado Sí perdón Se me metió Me estoy moviendo Pues gracias Por moverme Entonces Me llevo Un punto Y puedo Utilizar La Vale Un alma aquí Usaste a medusa Que lo que hace es petrificar A esa pobre alma En pena Que no tenía ningún problema Y que la has liado Gracias Muy bien A ver si como se juega Vale Ya he hecho esto Ahora Dante se va Tum tum Al Gris Gris Que me llevo yo Sí Vale Te toca Estupendo Increíble que me la he liado Es que increíble Bueno venga Pues nada Guardián Huesito Me asustas Este amarillo Este amarillo Llega aquí Son cuatro puntitos Un, dos, tres, cuatro ¿Qué? Borgo Sí, sí, sí Ya, ya, ya Es el cabra Es la cabra Sí, sí La cabra Déjame Ya sé yo que es la cabra La cabra Ah, no puedes delatarlo No ¿Por qué no puedo delatarlo? Porque tienes este Ya, ya Por eso Eso me quiere decir Que vengo aquí Y Y puedo ir a ir No Pues luego No, no O sea Ahí no quiero ir Vengo Voy a ir a hacer Los florines No me interesa O sí Tienes que pagar un florín ¿No? No Pillo, pillo Vale Eh Sí, voy a cambiar Por un dracmo Y podría poner un dite O Lo de O ver los flejetos antes Voy a poner el dite Voy a poner el dite Aquí Vale Y luego voy a hacer lo de guardia Que voy a hacer lo de ese Un dracmo Y me llevo dos Para luego hacer cositas Me toca Me toca Vale No te como le das Ostras Bien Bien por ti Eh Pero quiero ir allá Y No puedo ir a moverme Ah Pues tengo que pedir otro préstamo ¿En serio? No mejor oves Pues igual, sí Ah no Pero tengo un hueso Tienes un hueso Tengo un hueso Tengo un hueso Ya está Eh Había un problema Tengo un huesito Con ese huesito Muevo todo este Hasta aquí Así gasto un hueso Ah, perdón Eh Y Cerbero, claro Se pone aquí Para asustar Para que se vaya a allá Vale Con esto Y un pillo Me voy a Allá Y me llevo un Barril Base ¿Ya está? Sí Ok Pues ya voy a usar No, no hacía falta No haría falta Vale Voy a mover a este aquí Pongo El Pajar Y me vengo Con un pillo Aquí Te toca Ostras Vale Y Y Es que estoy sin monedas Total Ya Yo voy mal Estoy sin monedas Total Es que no puede ser Eh Vale Pues nada Muevo este aquí Me llevo Dos puntos Dos puntos Y Pongo Este señor aquí Y me llevo dos florines Más Uno por invitado Cuatro Toma ya Sí Ostras Pues Ostras Lol Barquito aquí Me llevo dos dracmas Dos dracmas En serio Otro Madre Pero eso es para el final ¿No? Sí Vale Dos dracmas Sí Pero como bajes otra vez No te va a dar dracmas Y pierdes cinco puntos Ya Ya lo sé O sea No Creo que sí que te da igual Pero te quita cinco puntos Eh Bien ¿Dónde vamos a ir? A ver Cuéntame No sé Cuéntame dónde vamos a ir Está complicada la cosa Cuéntame dónde vamos a ir Vale Voy a Espérate ¿Qué quiero hacer primero? Eso es importante Eso es importante ¿Qué me interesa? Realmente Delatar ya Y que se acabe Venga No lo podemos delatar ya directamente Y Y que sea lo que Dios quiera Pues nada Delata Yo soy un fraude Soy un fraude Aunque tampoco me interesa mucho Porque delatar Pues no delates Porfa Que ya delato yo No, si tengo que delatar yo O sea Delatar tú Sí, yo no tengo para hacer O sea O delatas tú O delato yo No hay más Vale Pues voy a hacer una cosilla Que es Voy a gastar este Para poner este Aquí Escucha Tramba Pago una Para ir aquí Voy a llevarme el naranjito Lo pongo aquí Y me da Tres florines Tengo a tus tres florines Estupendo Pues haga Pues a delatar Vale Vamos a ver No puedo delatar Allí Porque tengo ocupado Así que El lauguelo No se delata Se tiene que delatar En el marrón O en el morado Bueno Vamos a apagar El drama Voy a traer El moradito Para Delatar Aquí Y Delato este Por lo tanto Es un marrón No Sí Es un marrón Para 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 No Este No lo uso Uso este Que me da igual Y así Delato Morado Por Una cosa Me veremos después Me llevo a todos Los Familianes A su Hogar Vale He hecho aquello Y ¿Qué tengo que hacer ahora? He tratado He recogido ¿Has puesto el alma allí? He puesto el alma ¿Aquí? ¿Has hecho? No ¿Qué color era? Morado Vale Pues avanzas uno Eso es Te llevas un punto Y Podrías utilizar un Podría usar uno Pues Pero no me llevaría la puntuación correspondiente ¿No? Sí 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 Me la llevo Huesito Vienes aquí Y me das cuatro puntos No pero para Para Usar un guardián Es que consigues un hueso No que Es verdad Esos Mira dos huesos No sé para qué Pero ahí está Dos huesos Y Hay algo que se me escapa Ahora Dante Voy a ver a Dante Yo me llevo dos puntos Porque yo lo he movido Claro Y yo me llevo un diploma Y te llevas el diploma Vale Esto me toca finalizar a mí La partida Dos puntos ahí Sí Finaliza porque no me da para más Y yo No he cogido ningún fraude Voy a delatar Porque no me queda otra No he cogido ningún fraude Y puedo delatar Solo tengo en el marrón No tengo nada más Y encima vas a tener tú más florines Es que yo ¿Dónde está Florines? ¿Dónde está mis señores? Aquí Y en mercado Y no puedes delatar O sea tienes que ir tan marrón Sí o sí Tengo que delatar el marrón Sí o sí Sí vale Pues nada Eso es el duomo ese El duomo que no tienes Ah No No tienes para poner Tienes que pagar un El trauma que te quedó Pero puedo hacer una cosa Espérate ¿Vas a usarlo o no lo vas a usar? Sí lo voy a usar Vale Venga Espera ¿Cuál quieres? Puedo hacer este Mira Y te llevas dos puntos Mira la de ella Mira la de ella Y en el 19 y en el 21 Dos puntos Vale Vale Entonces delato a este señor Viene Una rompa allí Este devuelve la Este señor Y ya Eh Avanzo Bueno avanzo Tengo una cosa aquí Y Que poniendo la cosa aquí Me da Tres dracmas Tres dracmas Y Eh Tres dracmas Y ahora Dante No se mueve Porque ya Está Está en meta Y ya estaría Entonces Venga Pues puntuación final Vale Puntuación final Tenemos el La chuleta Sí Primero de todo Tenemos la chuleta No te preocupes Bueno La chuleta Está en el reglamento Pero también la tenemos En el De ayuda Toma Si la quieres Porque aquí la tenemos Vale Fin de partida Y puntuación final Lo tenemos aquí Puntuación de cartas de fraude Vale Pues con las cartas de fraude Vamos a ir haciendo Empiezo yo Que soy la víctima Empiezas tú Porque eres la que tienes Porque yo no tengo nada Vale Puedo poner O conseguir puntos Tantos puntos Como calaveras tengo en el azul Que no me interesa O poner dos en el rojo Pongo de la reserva dos Una y una aquí Bueno de la reserva El cementerio no No Tienen que ser rojos Rojos Uno Uno De la reserva De la reserva Si no me da un punto por dita Y no me interesa Pero ponemos tres En los morados Tres en los morados Me da igual Donde los pongas Esto me permite hacer Una de Stigia Quiero recordar Playa Rear Stig Action Pues voy a Avanzar este Si Vale Quitando una alma de allí Has quitado la alma de ahí Vale Bien Este me daría O medio O dos de marrón Así que vamos a poner Dos de marrón aquí Eso te beneficia más a ti Pero bueno Ya bueno Este Dos azules O Y este Un guardián Vale Un especio Vamos a poner Dos azules Venga Bueno te lo estoy fastidiando Espérate No No quiero dos azules ¿Por qué? Vamos a mover este guardián aquí No quiero dos azules Y Eh ¿Cuántas cadenas? O en azul clarito Vale Pues quiero poner uno en el azul clarito Así que pon Uno aquí Vale Una vez que tenemos todo ya Estos ya están hechos Vamos a Reajuste de puntuación de flejetonte Vale Bien Vamos a mirar cuántos hay ¿No? Sí En Vamos a decirlo bien En el limbo Dos Tres Cinco No Falta uno No el limbo no cuenta El limbo no hay Ah bueno es verdad En el oscurio solo uno Vale Entonces bajamos uno aquí En la gula Uno Dos Dos En la gula son dos Y dos Vale En este que no sé lo que es Son tres Un dos Tres Un dos Tres Espérate Estaba arriba del todo Déjame moverlo No ¿Seguro? Yo creo que no Dos Tres ¿Seguro? Yo creo que no estaba arriba del todo Vale Venga En el azul son dos Dos Uno y dos En el amarillo son tres Abajo del todo En ese no se mueve En el gris no se mueve Y en el azul clarito uno Vale Y ahora vamos Es que no se ve muy bien La verdad que esto Sí Esa parte está La rayas Habrá que marcarlas bien o algo Vale Entonces ahora Antes de nada Tengo que mirar Si yo quiero poner un diploma Sí Porque viene el rascate de diplomas Y tú tienes Ya un diploma para hacer Así que tú puedes poner Así que puedo poner un diploma Lo voy a poner aquí Vale Vale Bien Y ahora iríamos a puntuar Entonces ¿Tú quién empiezas? Hay unos que empiezan Puntuación tal Ah, vamos uno a uno Sí Vale Entonces Glo tiene dos por Tres Seis Y tú también Y yo también seis Vale Pues un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Vale Por otro lado Así no Vale Vete contando puntos Por ahí mejor Vale En este tenemos las dos también Tú tienes dos por Tres Seis ¿Cómo puede ser que este sea tres Y este sea tres? Ah, no Sí, ¿por qué? Tres y tres Aquí son tres y tres, eh Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y tú tienes Tres por tres, nueve Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Vale, estamos En el marrón Voy yo Dos por una Que son dos Vale En el azul Voy yo Una por dos Uno por tres Que son tres Un, dos, tres En el amarillo Voy yo Que son Tres por una Que son tres Dos, tres ¿Qué edad está aquí? Vamos al marrón Rojo Vas tú Y son Seis Un, dos, tres, cuatro Cinco y seis Y yo estaba aquí En el gris También vas tú Que son tres Por tres, nueve Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Y en el último También estás tú Que son Dos por dos Cuatro Un, dos, tres, cuatro Vale Y ahora vamos con los florines No, el caronte Caronte ¿Cuánto me? Vale, tú te quita cuatro Un, dos, tres, cuatro Y a mí me quita Dos Vale Y ahora ¿Quién tiene La torre más alta? Tú Yo Así que tengo cuatro puntos Dos, tres, cuatro ¿Quién tiene más invitados? Tú Yo Un, dos, tres, cuatro Vale ¿Más florines? Tú Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Vale Pues ahora Sálgate tú Un, dos Tres Allí Vale Y Más gente en su casa Tú Así que tienes Un, dos, tres Vale Entonces tenemos Cuarenta Sesenta y uno Vale Pues esto es inferno Ya lo habéis visto Un juego que Tiene bastantes cosillas Te puede hacer un poquito De AP Porque llega un momento Que tengo que hacer Muchas cosillas Pero Realmente no es difícil Sí que intentas Combear todo lo posible Y sobre todo Pues tener el equilibrio De tener dragmas Tener florines Tener familia ahí Sí Controlar bastante la torre Y el hogar Que no se te complique Pero que Que es eso O sea De hecho creo que ha sido Tu mayor puntuación Sí La verdad que sí A ver Es un juego que a medida Que vas jugando Ya vas sabiendo Uy tengo que poner más almas En el infierno Para que no Haya tantos problemas Con los flejetontes O ver como puedo Jugando las cartas de fraude Tapar esos agujeros También Los guardianes Según que juegues Puede ayudarte más A tapar O a avanzar más Depende de cómo sea La partida ¿No? Y Y es Lo comparábamos Decía Loro también Lo comparaba con Tindaya Que Tindaya es como Más pesado En el aspecto de que Tienes que hacer Como mucho pensar A muy largo plazo Es un juego mucho más denso Y dices bueno Juego una partida Y ya Necesito descanso Descanso En cambio este te tira A jugar más partidas Porque te engancha A ver Cuando conoces ya Las localizaciones Y todas las iconografías Y demás Que tampoco es complicada Va súper bien Y siempre pendiente del idioma Como podéis saber Tengo una copia en inglés Pero sin problema ninguno Que está perfectamente No aparte También tienes tus hojas de ayuda Tienes Todo puesto en el tablero Si no Pues las localizaciones También tienes Lo que vas haciendo Por el camino Y No sé Es un juego La gracia del juego Es que te obliga A convear Lo máximo posible Y eso es verdad Que a veces Te puede crear Un poco más de AP O mira He hecho esto Intento corregir Jugar mucho Con la zona De los círculos Del infierno Llevar ese equilibrio También Entre dragmas Y florines Que se te puede liar Un poquito la cosa Pero no es un juego Que te requiera mucho No sé Está muy guay Tiene su complejidad Pero es Es lo que Comentaba antes En Irín Que es un juego Que quieres volver a jugar O sea La temática Es espectacular Está todo súper bien hilado Los componentes Vale Si es el deluxe Pero Pero está Es una goza Pero bueno Y también hay que decir Que es muy rejugable Porque hemos visto esto Cuando jugamos Podemos Entre las cartas de fraude Que pueden cambiar La gente que aparece en el cementerio Que puede también ser diferente Según las cartas Las familias Que también te dan Una configuración diferente Las zonas Por ejemplo De bonificación Del marcador de pecado Hay losetillas Para cambiarlas Y que sean Diferentes En diferentes partidas Las localizaciones También pueden cambiar De lugar O sea Hay mucha Bueno Y después los guardianes También Claro Hay muchas combinaciones Que pueden dar Partidas totalmente diferentes Que eso es interesante Sí Es un poco largo El tiempo Depende también Un poco De cómo vayas Si vas a la saco A delatar Tampoco te interesa mucho Porque igual no avanzas Entonces tienes que buscar También el equilibrio Por ahí Pero A dos nos ha parecido Que ha funcionado muy bien Sí A ver Lo único Es que es verdad Que a dos Tienes que controlar Muy bien Que guardianes Para intentar Que no se te quede El infierno Sin muchos escudos Pues si no Flajetón Sí que es verdad Que te machaca Bastante la puntuación Al final de la partida Pero Es que es eso Es un juego Que nos ha gustado mucho A nivel componente Es una pasada Es una pasada Tableros grandes Que vengan con tapete Y tapetes Bordeados los bordes O sea Cosidos los bordes Perdón Bordeados Sí Bordeados los bordes Es que ha bordado Es grande Es grande el tablero Pero tampoco Se hace tan exagerado Sí Sí que tiene mucho colorido Y hay unas cosas que Aunque es más contrastado El tapete Que el tablero Que eso hay que decirlo Y una vez que ya conoces las zonas Pues ya va a robar una cosa Y tienes ayudas En el tablero Y todas esas cosas O sea que para nosotros Nos ha gustado mucho Y es un juego Muy recomendable Muy recomendable Yo creo que A ver Red Mojo ya venía marcando Con juegos euros Que ya son de sentarte Y darle un poquito al coco Pero este Nos ha gustado mucho Aparte la temática Ya es lo que O sea Fue una de las cosas más llamativas Y fue como Buf Bueno Si juegas escuchando la banda sonora Ya es Inmersivo total Sí Y bueno Sabéis que tenéis el unbox En el canal de Proyecto Clear Ahí con todos los detalles Y demás Y si tenéis cualquier duda O cualquier pregunta La podéis dejar en comentarios O si habéis jugado el juego Si os llama O si no os llama Pues por ahí lo podéis dejar Sí También Qué bonita Es que tiene todos los detalles Es que está muy bien hecho el juego Y en la descripción tenéis Pues ahí Enlaces Al juego Y demás cosillas Y también pues Si queréis apoyarnos Y lo que hacemos Pues tenéis ahí Enlaces a diferentes cosas Incluidos códigos de descuento Y demás Tiendas amigas Correcto Y nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no os habéis suscrito Por lo que sea Suscribíos Compartid Dale a la campanita Para que os avise Cada vez que sacamos vídeos Nos vemos En próximos vídeos Adiós Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!